Se ha evidenciado que en algunos casos de los alimentos preparados en sitio, por ejemplo, a los estudiantes no les gusta la ensalada o hay algunos alimentos que los dejan. La idea es hacer un trabajo conjunto con los docentes, con la institución, para fomentar hábitos saludables alimentarios que desde luego estén contemplados en el menú del programa de alimentación escolar. En un caso que se evidencie que hay estudiantes que no están aprovechando, bien sea desperdiciando o dejando los alimentos, pues el comité tiene la potestad de focalizar en un estudiante que realmente lo requiera o lo necesite.